Y quería empezar con esta imagen Para recordaros un poco Para los que no lo tengáis en mente Para los que no os acordéis de cómo era el arte en el siglo XIX De esas escenas Os he traído un ejemplo entre los muchos que podía haber elegido Ese arte tan elaborado Ese arte que había llevado el naturalismo a su máxima expresión Donde lo que los artistas perseguían era reproducir el mundo tal y como lo vemos Escenas muy recargadas Muy aparatosas Que habían, podemos decir, saturado la retina Sobre todo de los propios artistas Creo que muchos de vosotros sois de literatura Quizá si pensáis en algunos de los poetas de ese momento Pensáis por ejemplo en Baudelaire Que os acordaréis del ansia de algunos de los escritores de ese momento Para encontrar algo nuevo El cansancio que tienen De esa sobrecarga del XIX Y ese deseo de encontrar algo nuevo Traía aquí, creo que lo he copiado Ahí un par de citas de Baudelaire La necesidad de la extrañeza Como ingrediente de la belleza Extraer lo eterno de lo efímero Son cosas que dice Baudelaire O no sé si recordáis Por ejemplo en su poeta En su poema El viaje Cuando dice Sumergirse en lo inoto Para encontrar algo nuevo El deseo de viajar De ir a otros lugares Y sobre todo El desprenderse de todo ese barullo Para buscar la simplicidad Es algo que está en boca de muchos escritores Va a coincidir En el último tercio del siglo XIX Que hay Un país muy desconocido para Occidente Que va a ofrecer Esa simplicidad Esa extrañeza Ese gusto por lo efímero Y ese país que va a ofrecer eso es Japón Japón Que mientras Europa Está ofreciendo Esas escenas sobrecargadas Va a mostrar Obras De unas bellezas asombrosas Hechas a veces en un solo trazo En blanco y negro Con un lenguaje gestual Tal y gráfico De una simplicidad Absoluta Japón Que en el último tercio del siglo XIX Está deseando Entrar en contacto con Occidente Darse a conocer Y de ese deseo de encontrarse con Occidente Y de ese deseo de los occidentales Por encontrar un lenguaje Muevo, puro Libre de artificio Va a surgir Algo totalmente nuevo Que es el origen De nuestra vanguardia Y el origen De nuestra modernidad Un encuentro maravilloso Que comienza Con eso que llamamos El japonismo En el que Juega un papel muy importante Toda una serie de publicaciones Que se Se empiezan a editar En París Sobre todo En Londres también Pero sobre todo en París Como en la revista El Japón Artístico Donde se reproducían Imágenes clásicas japonesas Tiendas Donde se vencían Curiosidades japonesas Como L'Art Nouveau De Samuel Lwin Donde acudían Todos los amigos De Baudelaire Escritores Poetas Y muchísimos artistas Como el propio Jules Lautrec Que compraba allí Y los pinceles Cuando veía estas imágenes Deseó pintar Como los calígrafos japoneses Y empezó a comprar Pinceles chinos Y tinta china Para poder Hacer Esas obras Gestuales Caligráficas Y empezó a pintar Los carteles Que todos conocéis Objetos Con los que se vestían Con los que decoraban Sus casas Ahí tenéis las paredes De la casa De Monet En Giverny Monet llegó a tener Más de 220 estampas japonesas Eso que tenéis En las paredes de tu casa Son esas estampas De Utamaro De Hiroshige De Hokusai La casa de Monet Era la casa Donde pasaban En el veraneo Todos los impresionistas Y esas estampas Pasaron por las manos De todos ellos Fueron imágenes Que vieron una y otra vez Y la pintura Al aire libre La recreación De la naturaleza Del mundo De la intimidad femenina Ese deseo De deshacer De carga emocional La pintura Que para nosotros Es un rasgo De modernidad Es algo Que los impresionistas Extraen De la pintura De estos grabadores japoneses En gran parte Ahí tenéis Una de las estampas De la colección de Monet El puente de las glicinias Y aquí tenéis El famoso puente japonés Que Monet se construye En su jardín de Giverny O aquí tenéis El retrato que le hace A su mujer Vestida a la japonesa Con un kimono Que compra en la tienda De Samuel Wink Y retratada Frente a esa pared Totalmente llena De abanicos japoneses Son objetos Que vienen de Japón Que estos artistas Retratan Pero el japonismo No solamente es Cogiar objetos japoneses El japonismo es Utilizar los recursos Plásticos Las técnicas De lo japonés Para renovar El lenguaje artístico occidental La renovación Es tan grande Que va A dar al traste Con los pilares Que sustentan nuestra pintura Nuestra concepción Del espacio Del tiempo Del color De la luz Ahí tenéis Agüeno de Van Gogh Y si leéis sus cartas A su hermano Theo Veréis como Van Gogh pensaba Que vivía en Japón Van Gogh estaba Suscrito a la revista El japonés artístico Y se compraba Todo lo que sabía De Japón Leyó Madame Chrysanthem Varias veces Y cuando llegaba A Arlés En tren Desde París Decía Querido Theo Por fin Llego a Japón Ya estaba harto De la ciudad Por fin Estoy llegando a Japón Él tenía la fantasía De que allí En su casa De Arlés Iba a crear Una comuna Como Las comunas En las que él creía Que vivían Los monjes Zen Pobre Van Gogh Menuda idea Tendría él De cómo vivían Los monjes Zen Porque todo lo que sabía Venía a través De la literatura Era una invención Que él Había ido Cubrando A lo largo de los años Ahí lo tenéis Poco antes de su muerte Después justo Del Acontecimiento De Cabeja El famoso Acontecimiento Y Autorretratado En su casa De Arlés Delante de Un De un Grabado De bellas mujeres Bichinga Un grabado japonés Este grabado Es muy interesante Pero mucho más Interesante Es este Que se hace Un año antes Deike Le dice a su hermano Teo Querido Teo Me he autorretratado Como un monzo zen Me he rapado la cabeza Me he puesto La piel amarilla Y me he achinado Los ojos En ese año Van Gogh No solo vive en Japón Sino que se ha convertido En un monje zen En un monje zen japonés Y en esa casa Que él cree Ser un monasterio zen Ha decidido vivir Como viven los japoneses Que según sus palabras Es Sin trabajar Intercambiando cuadros Con sus amigos Lo dice él en sus cartas Y entonces Intenta convencer A su amigo Gauguin De que vaya A vivir Como él Gauguin Que no tenía un duro Y no quería De ninguna manera Ir a vivir Con Van Gogh Porque él sabía Que ahí Ni había monasterio Ni era Japón Y de los cuadros No se comía Ya os digo No quería irme a rastras Pero el hermano Teo Le da un dinerito Y le dice Por favor Vete a hacer caso A mi hermano Y de hecho En ese autorretrato Tan bonito Se ha descubierto Hace poco Se ha hecho una radiografía Y en la parte De la derecha Había una inscripción Que ponía A mi compañero Gobern Es un retrato Que hizo Para regalar a Gauguin Mientras Gauguin Hacía un autorretrato Que no sé si recordáis El de los girasoles Para intercambiar con él En ese acto De amistad profunda En ese monasterio En el que vivían Y en medio de ese acto Medio amoroso Medio religioso Idílico Imaginado totalmente En el Japón de Arlés Gauguin de repente Salió corriendo Se marchó Y posiblemente Se fue uno de los desencadenantes De que Se cortase la oreja Posiblemente Una de sus mayores disilusiones Fue descubrir Que aquel Monasterio japonés Nunca Funcionaría Van Gogh Van Gogh Hizo en estos años Toda una serie De japonerías O como lo llamaba Jean Fregui Japonocedades Él decía que copiaban Estos artistas Que copian Alotonto Obras japonesas Obras japonesas Ahí tenéis Esta Esta Veña mujer Que está calcada De una estampa japonesa Se ha encontrado el papel de calco De hecho Yo os he puesto A la derecha Una famosísima estampa De Hiroshige Que se llama El chubasco En el puente de ataque Donde los personajes Salen corriendo Una estampa Que él tuvo en su colección Y la recreación En óleo Al lado Que hizo Van Gogh De esa estampa No todos los artistas Copian directamente El arte japonés Sino que Muchos van a extraer Unas enseñanzas Absolutamente definitivas Para el desarrollo De la vanguardia En Occidente Los formatos Ahí tenéis Varios formatos Como el de Abanico O el de Biongo En obras de Moser De Togén De Bonap Que son importantísimas Porque lo que hacen Es Permitir Estrechar Los marcos Y eliminar La pirámide invertida Eliminar El concepto De espacio tradicional Permiten Que la pintura Se vuelva plana Que Aquello que es evidente Y es que La pintura No es escultura No tiene tres dimensiones Se Se vuelva A hacer evidente En este momento Es uno De los lógonos De la vanguardia Ya no hacemos Tres dimensiones Ya no pretendemos Conseguir tres dimensiones Sino que volvemos A reflexionar Sobre la bidimensionalidad Os traigo ahí Varios ejemplos A los dos lados Estampas japonesas Y en medio Una pintura De Gustav Klein Que no solo elimina La perspectiva Tridimensional En su pintura Sino que Utiliza los recursos De la estampa japonesa En la superposición De los kimonos En el mundo De la belleza femenina Es importantísimo El atuendo No tanto El cuerpo femenino Que eso tiene Una importancia En absoluto En el ideal De belleza femenino Sino la superposición De distintos diseños Contrastados En las telas Diseños Que en occidente Eran impensables Flores con cuadros Naranjas con rojos Que Klimt va a utilizar De una manera decorativa Que va a suponer Una auténtica ruptura En el panorama europeo O aquí tenéis a Mané Otro Desde mi punto de vista De los grandísimos Japonistas Aunque se ha hablado Muy poco de él Cuando Mané Lleva este cuadro A una exposición universal Se ríen de él Le dicen No hay No hay horizonte ¿A dónde miran Esos personajes? ¿Qué está pasando En esa obra? ¿Se ha vaciado De contenido? ¿Qué está pasando Con la pintura? Mané Que desde mi punto de vista Es el Verdadero padre De la pintura moderna Pues lo que está pasando Es que Mané Está viendo Todos esos paseos De leisas En barca Mujeres que miran Fuera de los marcos De la obra Escenas Donde pasan muchas cosas Pero pasan cosas misteriosas Que están más allá De los límites Del espectador Porque en el mundo japonés Es mucho más importante Lo que se intuye Que lo que se ve Eso está empezando A pasar en la pintura Ociderital Que los artistas Están empezando A contagiarse De ese misterio Y están empezando A dejar Que el argumento Se desquilice Fuera de los márgenes De la pintura Y ese es uno De los argumentos De la modernidad Muchos objetos Muchas cajas Muchos peines Muchos broches Muchos botones Empiezan a llegar A occidente Y con ellos Una auténtica transformación Del mundo Del vestuario femenino Del mundo De la joyería Con él Con todos estos objetos Empiezan A cambiar Los motivos decorativos Muchos diseños De telas En fin Aquí podríamos hablar Horas y horas De todo lo que sucede En los atuendos En los papeles De las casas En los tejidos En los diseños Que todavía Se usan En nuestras capicerías Que provienen En gran medida De los repertorios Que empiezan a llegar De Japón De entonces Las pautas decorativas La ruptura Con la simetría occidental La simetría Que desde el mundo griego Había sido Casi un mandamiento Para los pintores occidentales Los japoneses Son capaces Con toda naturalidad De luchar abiertamente Contra la simetría De encontrar La belleza En lo asimétrico Lo que tenéis Abajo Es una gargantilla Hecha en Europa Y lo que tenéis Arriba Son diseños Textiles Japoneses Y bueno Esto es un poco Lo que os quería contar Si queréis Hacer preguntas Con lo que queráis Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos